Falsicante y jubiloso, como el grito que se lanza de repente un aviador, todo así, claro y nervioso, yo te canto, jugador maravilloso, que hoy has puesto el pecho mío con un trémulo tambor. Así, fino, alado, eléctrico, delicado, repentino, fulminante, yo te vi en la tarde olímpica jugar, mi alma estaba oscura y torpe de un secreto sollozante, pero cuando rasgó el pico emocionante y te vi correr, saltar, y fue el hurra y la explosión de camisetas tras el ojo volatil de la pelota, y los oes y las setas del primer fugaz encaje, de la aguja de colores de tu cuerpo en el paisaje, otro nuevo corazón de pro ardiente, cada vez menos despacio, se me puso a dar mil vueltas en el pecho de repente, con un trompo musical bajo el espacio, y te vi, gradín, bronce vivo de la múltiple actitud, gradín, bala azul verde, gradín, globo que se va, villanita de esta súbita y gigante carambola, que se rompen las cabezas y se enfila más allá, y discóbulo volante, pasas uno, dos, tres, cuatro, siete jugadores, la pelota hierve un ruido sordo y seco de metralla, se revuelca una expilencia de colores, y ya estás frente a la valla, con el alma, el pecho, el pie, y es el tiro que en la tarde suele estalla, con un cálido balazo que se lleva las pelotas a la red, palomares, palomares, de los cálidos aplausos populares, gradín, trompo, émbolo, música, destruir, tiranzón, yo vi a tres mujeres, de estas con caderas como altares, palpitares, tremecidas de emoción, gradín, róbale al relámpago de tu cuerpo incandescente, que hoy me ha roto en mil comezas de una loca elevación, otra azul velocidad para mi frente, y otra mecha de colores que me vuela el corazón, pesa acróbata, que al ímpetu del ataque más violento, se escabulla, arquea, flota, no lo ve nadie un momento, pero como un submarino sale ya con la pelota, y es entonces cuando suena la tribuna como el mar, todos gritanle, gradín, gradín, y en el ronco liaje negro que se quiere desbordar, saltan pechos, vuelan brazos, y hasta el fin todos se hacen los cueteros, de una salva luminosa de sombreros, que se van hasta la luna a gritarle ayer, gradín, gradín, gradín.